Música Mi nombre es Pilar Galvis, yo soy la representante de GIFI aquí para Colombia. Nosotros llevamos ya varios años trabajando el tema de café y pues lo que les voy a explicar ahora es producto de todos estos seis años del aprendizaje, sobre todo de los dos últimos años en los cuales ya hemos empezado la parte comercial y pues contarles lo bueno y lo retador del proyecto, pero sobre todo pues como las buenas perspectivas que vemos en este tipo de producto. Entonces básicamente hoy vamos a hablar de tres cosas rápidamente. Lo primero pues les voy a explicar qué es lo que es el producto, algunos ya lo conocen, otros no lo conocen, entonces pues voy a explicarles el producto. Después de explicarles rápidamente como todo lo que tiene que ver con el producto para café, vamos a hacer una comparación muy rápida de la parte económica de los GIFI versus el método tradicional de siembra. Y finalmente pues les voy a contar cuáles son las ideas para este año en cuanto a la parte comercial. ¿Listo? Entonces lo primero es como hablar de la razón por la cual GIFI decidió ingresar al mercado de café en Colombia y en el mundo realmente. Pues como ustedes saben, el café es un producto que usa un almacigo de bolsa de un kilo, de dos kilos, dependiendo de la zona, el tamaño cambia. Pero pues esta es una bolsa de un plástico de alto calibre que toma demasiados años en ser degradada, si es que algún día se degrada. Y además se utilizan suelos nativos que cada vez son más escasos y pues creo que todos ustedes han vivido el tema de la escasez de los suelos. Aparte de eso, vimos que los suelos con los que se hace el almacigo son suelos que traen enfermedades que más adelante se reflejan en la planta adulta y traen un componente que muchas veces se presenta que se llama la cola de marrano, que es cuando la raíz se entorcha en la parte de abajo del pellet y esto se nota solamente cuando la planta ya está sembrada y después de mucho tiempo nos damos cuenta de que existe este problema. Con todo eso, lo que nosotros quisimos fue presentarle a CENICAFE en su momento el proyecto para poder validar la tecnología del uso del almacigo en GIFI pellets para propagación de café. Eso empezó hace más o menos seis años. Se hizo con dos tamaños de pellet. Este es el tamaño del cual les voy a hablar hoy, que cuando uno ya lo hidrata, esto viene seco de esta manera. Y cuando lo hidratamos en agua, lo que tenemos es un sustrato de 15 centímetros de alto, 5 centímetros de diámetro, en una malla biodegradable y con un sustrato inocuo listo para sembrar. En CENICAFE se empezó a hacer con este tamaño y con uno un poco más pequeño, que más o menos es de 10 centímetros. Aparte de este tamaño, tenemos uno más grande, que es de 20 centímetros, que tiene las mismas características. Y la razón por la cual en CENICAFE se hizo con estos dos tamaños fue básicamente por el tema de costos y por el tema como del cambio cultural de la gente de una bolsa tan grande a una planta tan pequeña. Entonces, pues, bueno, nada. Ya con todo ese preámbulo, en CENICAFE pues vieron el tema de todo lo que les acabo de decir, el uso de los suelos nativos, el entorchamiento de la raíz, los problemas del suelo. Y además de eso, hay un tema que la gente no habla mucho de él, pero es también las condiciones de trabajo para las personas que trabajan en el almacio. Entonces, aquí no estamos hablando de llenar bolsas con suelo, que muchas veces es una labor que la gente pues no le gusta y además de todo, se usa incluso mano de obra infantil en este proceso. Cuando estamos hablando de una infraestructura como esta, pues estamos viendo que es mucho más ergonómico y mucho más fácil de trabajar para las personas que están involucradas en el proceso. ¿Quién es GIFI? Nosotros somos una empresa productora y distribuidora de sustratos a nivel mundial. Tenemos fábricas en todo el mundo. La fábrica donde se hace este producto específico es en Canadá. Ahí tenemos una turbera. Una turbera es un... Hagan de cuenta, es un desierto negro. Y la turba es una tierra. Al igual que la tierra que nosotros cosecha, recogemos aquí para poder llenar las bolsas, la turba es una tierra, pero que por el lugar del mundo en el cual se encuentra, no tiene nematodos, patógenos ni microorganismos que puedan atacar las plantas del trópico, que es donde nos encontramos nosotros. Incluso tampoco pues las del resto del mundo donde hay condiciones de producción. Entonces, esta es una tierra que además de todo se cosecha de una manera únicamente aprobada por los gobiernos de esos países, lo cual hace que sea sostenible, porque se hacen unas parcelaciones en las cuales solamente se puede cosechar una parte de esa parcela por determinados años. Luego hay que cerrarla por completo para que la naturaleza la vuelva a regenerar y se sigue con la siguiente parcela. Nosotros tenemos turba garantizada para los próximos 200 años, pero ya estamos renovando la que hemos usado. Como un resumen de esto, GIFI más o menos en nuestras turberas, cada año se cosecha el 2% de la turba que se regenera. Es decir, nosotros estamos regenerando más suelo que el que estamos consumiendo. ¿Cuál es la diferencia en ese aspecto sostenible del suelo turba versus el suelo de nuestra tierra colombiana? Aquí donde nosotros nos encontramos, nadie tiene ningún programa de regeneración de suelo. Todo el mundo coge el suelo, lo usa y lo usó. Luego pues vamos a empezar a ver que el suelo se empieza a degradar, empieza a ser de mala calidad y además se acaba. Entonces, lo que yo les estoy mostrando acá es también un suelo, pero digamos que es un suelo cosechado con permiso y además de todo se está regenerando desde hace mucho tiempo. Entonces, pues eso es más o menos lo que nosotros hacemos. Aparte de los sustratos a base de turba, también tenemos sustratos a base de coco. Lo mismo son nuestros propios campos de coco en nuestra propia fábrica, con nuestras propias garantías de inocuidad y homogeneidad, que garantizan que el producto que usted reciba es muy distinto a muchos que venden aquí localmente, porque le garantiza que de verdad es un sustrato sin nematodos, sin patógenos y todas las plantas van a ser muy parejas porque están usando el mismo sustrato cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, ahora les voy a mostrar un poco qué es como tal el producto que nosotros hemos desarrollado para café. GIFI lleva en Colombia más de 30 años, durante muchos años únicamente se utilizó el sustrato para forestales y para ornamentales, los cuales necesitan pues una plantita mucho más pequeña, ¿verdad? Al ver esta tecnología de café, inicialmente hay mucha gente que hace varios años sembró el producto en un contenedor mucho más pequeño, que además no tenía el pH correcto y pues hubo problemas, ¿no? Hubo problemas de enraizamiento en el suelo. Lo que nosotros hemos venido haciendo en los últimos seis años es encontrar el producto ideal para el suelo colombiano y realmente el suelo del trópico, que es donde se cultiva el café y las condiciones ideales para una raíz que pueda manifestarse en campo, como vamos a ver más adelante. ¿Qué hicimos? Entonces se aumentó el tamaño, estos tamaños no existían cuando empezó el programa, estos tamaños se empezaron a hacer para los países del trópico, que tenemos plantas que necesitan salir más grandes a campo. Encontramos que este tamaño es un buen equilibrio entre la cantidad de sustrato y el precio, porque como les dije tenemos uno que es un poco más alto, pero pues también es más caro. Entonces, como todavía estamos luchando contra una gran tendencia cultural de lo que vale una bolsa de almácigo en un vivero, pues decidimos usar este tamaño que es bastante competitivo con lo que podemos encontrar en un vivero. El pH de este sustrato es de 5.1 más o menos 0.2, la conductividad eléctrica está en 1.25, este es un sustrato que tiene más o menos 350 centímetros cúbicos de volumen. Tenemos un, este tipo de pellet que les estoy mostrando acá, viene con unos mocote, con algunos gramos de osmocote incorporados, lo cual genera que haya una nutrición inicial en la planta, mientras que nosotros complementamos la nutrición con lo que se le da en el vivero recomendado por nuestros técnicos. El grado de los mocotes 2 a 3, lo cual significaría que dura de 2 a 3 meses, sin embargo, por las condiciones de clima y humedad que nosotros manejamos, tanto en esta zona como en general en la zona cafetera, esto realmente dura mes, mes y medio. Entonces, eso quiere decir que cuando la planta ya está en chapola, ella necesita nutrición adicional que debemos proporcionarle. Además de eso, tiene un poquito de NPK, digamos que de iniciación, que se complementa con el osmocote y algo de microelementos. La malla es 100% biodegradable. Esta malla, nosotros antes teníamos otra malla, que era una malla hortícola, que era como, pues como su nombre lo dice, una malla, se veía como una malla. Esa malla, cuando las plantas se sembraban en el campo, la raíz la rompía y pues la planta crecía, pero había micropartículas de plástico que podían quedar en el suelo. Entonces, ¿qué hicimos? Cambiamos a una malla, que se llama malla PLA de ácido poliláctico. Esta malla es 100% biodegradable, es hecha de maíz. Entonces, digamos que en el momento en el cual la planta va al suelo, lo que pasa es que los microorganismos existentes en el suelo se la empiezan a comer porque es comida para ellos. Y de esa manera, cuando nosotros tenemos más o menos, dependiendo de la zona, 6, 7 meses, pues la malla ya se comió, los microorganismos ya se comieron por completo la malla. Esta malla no es apropiada para usos que no sean, para suelos que no sean orgánicos. Es decir, si tenemos un suelo que es muy arenoso o incluso trasplantamos esta planta, por ejemplo, a un medio hidropónico, pues no se va a desintegrar. La raíz va a romper, la raíz va a atravesar, pues porque va a encontrar la oscuridad del fototropismo, pero no se va a degradar. Es muy importante tener eso en cuenta. Cuando hablamos de un suelo como el que tenemos aquí en Chinchiná o el suelo de El Huila, de Guatemala, de Panamá, de Etiopía, pues ahí vamos a tener una actividad orgánica que nos va a degradar esta malla dependiendo de la temperatura y la actividad orgánica más o menos entre 6 y 8 meses después de sembrada. Nosotros hemos visto más rápido, pero pues yo les digo como un límite más o menos de lo que se ha visto en otras partes. Bueno, ¿qué hace diferente un poquito? Y a veces la gente le da un poco de miedo meterse en el tema de los pellets. Nosotros necesitamos una infraestructura mínima para que esto pueda salir adelante adecuadamente. Entonces, nosotros tenemos aquí un efecto que se llama fotopoda y es una de las principales características de nuestro producto. Cuando la raíz principal llega al fondo del pellet y encuentra la luz o el oxígeno, que es lo que pasa, perdón un momento, cuando levantamos una de estas bandejas vemos que aquí hay huequitos y por ahí, aunque uno no lo crea, hay luz. O sea, es más claro que un suelo por dentro. Entonces, la planta percibe esa luz como se muestra acá y ella alcanza a salir y para de crecer, inhibe su crecimiento de la raíz pivotante y empieza a producir raíces laterales. Estas raíces laterales se producen hasta que el pellet está completamente lleno de raíces y ya no puede producir más raíces. Ese es nuestro momento de pasar a campo. Entonces, para que esto sea posible, esto obviamente sobra decir, eso quiere decir que aquí no va a haber cola de marrano, porque la cola de marrano se produce cuando la raíz en la bolsa llega hasta el fondo y como sigue oscuro, pues ella sigue creciendo, sigue creciendo y lo que hace es que empieza a crecer alrededor de la bolsa. Aquí no pasa eso porque ella sencillamente para de crecer y empieza a producir raíces laterales. ¿Qué tenemos que hacer para que eso pase? Tenemos que tener las plantas en un lugar donde por debajo haya luz. Entonces, esto no solamente se hizo a esta altura para que sea cómodo para trabajar, sino que si nosotros ponemos esta mesa muy abajo y por ejemplo usamos una superficie sólida como una tabla, no va a haber efecto fotopoda. Ella va a seguir creciendo y si de pronto está cerquita al suelo, pues hasta se entierra en el suelo. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros pedimos que haya una infraestructura mínima más o menos de esta altura. O sea, si ustedes ya van a construir una infraestructura, pues construyanla a una altura en la que la gente le quede también cómodo trabajar, ¿verdad? Pero pues esto podría estar hasta acá, a este nivel, sin problema. Aparte de eso, pues nosotros ofrecemos unas bandejas que son más o menos las que ustedes ven aquí. esas bandejas tienen unos huequitos por los cuales pasa la luz. Y digamos que lo que hacen es que hacen una vida muy cómoda para quien está haciendo la producción porque aquí adentro caben dos insertos como estos, dos insertos como estos, uno y dos, y ahí van paradas las plantas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Rubén, aquí lo único que se usó fue una infraestructura que solo tiene los palos y todo lo demás se sostiene con las bandejas porque las bandejas son fuertes, de hecho duran más de 10 años. Y ahora que son negras, pues duran más que antes que eran blancas. Entonces, digamos que esa es como la infraestructura más sofisticada que podríamos hacer porque lo que también se puede hacer es sencillamente sobre esta estructura hacer una malla, poner una malla gallinera que sea lo suficientemente fuerte para sostener las plantas, subir un poquito la estructura para que haya como un efecto, digamos, de barrera para el viento y para los animales que se quieran subir y poner encima directamente, únicamente, el inserto. ¿Sí? Entonces, pues lo que ven aquí es una manera muy buena de hacerlo, muy práctica, pero también se puede hacer sin las bandejas, sino únicamente con los insertos. ¿Listo? Y además de eso, también se puede hacer sin los insertos. Digamos que en el Huila y en algunas otras regiones lo que hacen es que sobre la malla gallinera alzan un poquito la barrera y hacen un tutoreo de lado a lado, de horizontal y verticalmente. ¿Qué es importante? Que ese tutoreo sea lo suficientemente espaciado para que la planta cuando empieza a tener digamos que todas estas hojas, pues no le haga sombra a la siguiente. Porque nos puede pasar que la planta por tratar de crecer empiece a hacer así el tallo y tenemos unas plantas que tienen como una forma de S. Entonces siempre es muy importante que ellas tengan ese espacio. cuando ustedes reciben su caja por lo menos la que tiene insertos van a recibir tres bandejas que tienen o sea, esta es una de las bandejas vienen tres de estas cada una viene ya con su inserto y pues lo que tienen que hacer sencillamente es armar una piscina como esta ponerla aquí abrir el agua para que se empiece a llenar la piscina cuando el pellet ya ha crecido pues digamos que estamos listos para pasarlo o a la bandeja o a la estructura que hemos armado para sostenerlo. Jorge que ha tenido mucha experiencia en este desarrollo diseñó esta canastica que ya les va a mostrar cómo se usa muestrales cómo se usa bueno obviamente cuando ya se ha hidratado el pellet digamos que aquí esta agua tiene una temperatura bastante templada entonces el pellet más o menos se hidrata rápido hay lugares donde el agua es muy fría y en esos lugares se demora mucho más tiempo en subir el nivel del pellet pero pues es nada más de tener paciencia o de pronto lograr tener una temperatura un poco más cálida del agua ¿listo? cuando ya los pellets están completamente hidratados entonces don Jorge les va a mostrar lo que se tiene que hacer eso es en el caso en que no tengamos la bandeja canam porque si tenemos la bandeja canam sencillamente ponemos los dos insertos en la bandeja ponemos la bandeja en la piscina si no tenemos la bandeja canam que realmente es la mayoría de los clientes que tenemos en el momento entonces sencillamente se ponen los insertos así como están en esta piscina y para pasarlos hacemos lo siguiente entonces ¿qué pasa? que cuando yo tengo esta bandeja este inserto lleno con los pellets ya hidratados esto siempre tiene peso entonces cuando yo voy a sacar esto de la piscina usualmente lo que hago es esto ¿sí? porque es muy difícil tenerlo todo templado entonces los pellets del centro se me van a deformar entonces para corregir eso simplemente lo que hicimos fue inventarnos esta bandejita esta bandejita lo que hago yo simplemente es cuando ya está lleno hidratado simplemente corro escorro y me llevo la bandeja hasta la cama de esa manera siempre el inserto está plano entonces los pellets no se me van a deformar cuando ya llego a la cama cuando ya llego a la cama ¿qué me pasaba? que yo traía un inserto doblado lo tengo que poner allá y al ponerlo allá no me alcanzaba y después de que yo acenté esto ya no se mueve fácil entonces tengo que ponerlo justo en el punto donde debe quedar paralelo a eso muchas de las personas que empezaron el trabajo me ponían la bandeja y este inserto me quedaba remontado en el otro y como les digo después de que esto se ponga encima de la cama es mucho más difícil moverlo entonces la idea era hacerlo de tal forma que nos quedara en el punto donde debe quedar de esa manera cuando yo llego con la bandeja llena de los pellets y con el inserto simplemente lo pongo sobre la cama lo ubico en el punto exacto donde va a quedar y hazlo la bandeja y me queda el inserto con los pellets en el punto exacto esto me permitió también darle una cierta distancia de bandeja a bandeja y de esa manera no me quedan remontados me quedan los pellets totalmente parados y es mucho más cómodo para la persona que lo está moviendo para que no se no se moleste en la espalda y no se dañe el pellet en su formación en el momento del transporte perfecto una pregunta Jorge cuando usted coloca el inserto le deja cuantos pellets al inserto en este momentico estamos trabajando lo completo o sea estamos trabajando con los 48 insertos hidratados y posteriormente cuando ya está en chapolado se hace la separación hemos obtenido con eso varios beneficios el primero es que la hidratación del pellet es más permanente más homogénea mientras que si yo lo separo desde el comienzo así como está aquí que es como va a quedar finalmente el viento tiene un efecto de secar más rápido el pellet cuando yo pongo el pellet totalmente el inserto totalmente lleno de pellets la humedad es más homogénea entonces la germinación va a ser mayor ahorita vamos a mirar un poquito el proceso de lo que es la germinación y cómo se hace para que de pronto entiendan el proceso un poquito más detallado ¿listo? por eso la pregunta nosotros vimos también en Concordia Antioquia lo que hicieron Rubén fue pusieron pusieron un inserto completamente lleno de los pellets y acá pusieron el inserto vacío esto se germinó se hizo chapola y sacó su primera hoja a full densidad que cuando ya está empezando a formarse la primera hoja es el momento de espaciar entonces lo que él hizo sencillamente es como había dejado acá este inserto vacío entonces la separó en una mañana entonces digamos que para ahorrar mano de obra es buena idea dejarlo listo para cómo va a quedar pero dependiendo de la zona es muy bueno empezar con full densidad para que la tasa de germinación y enraizamiento sea más rápida pero pues no es que no se pueda empezar separado una pregunta de esos 48 que es el full o 100% ¿cuántas se deben de digamos que separar cuántas quedan en la bandeja? si estamos a full densidad estaríamos hablando de 96 porque son 48 y 48 quedan exactamente la mitad 48 porque la idea es que se ponga se quede en tres bolillos 24 por inserto 48 por cada bandeja canane aclaremos eso la bandeja canane es esta la negra y este es el inserto y cuando hablamos de inserto es este este a la final queda con 24 plantas y la bandeja queda con 48 correcto de todas maneras aunque no se haga con este método de inserto y bandeja canane la densidad que se sugiere es la misma o sea si ustedes fueran a hacer tutorial manual la idea la idea es que el espacio sea más o menos el mismo para que respetemos esas 48 realmente quedan 144 plantas por metro cuadrado entonces la idea es manejar 144 plantas por metro cuadrado que es lo que ya hemos visto que da un espacio suficiente para que las hojas se desarrollen y para que las raíces no se enreden hay que ponerle invernadero siempre que lo haga uno ese era mi siguiente comentario entonces eso es respecto a la infraestructura del piso ¿verdad? también tenemos una infraestructura del techo la infraestructura del techo es básicamente una cubierta plástica como la que estamos viendo acá y una polisombra ahorita la polisombra está corrida porque estas plantas ya están listas para ir a campo y se están aclimatando ¿por qué? ya le doy la palabra ¿por qué necesitamos tener el plástico? la turba que se me hizo mi pelo es hidratada la turba es un material que retiene muchísima humedad de hecho ustedes pueden ver aquí que la turba retiene muchísima humedad porque empieza a salir una lama alrededor esta lama no le hace nada a la planta significa que ha habido mucha agua en el riego imagínense si esto es con techo ¿cómo estaría si no hubiese la cubierta plástica? estaría tan saturado que las raíces no tendrían oxígeno y no podrían crecer entonces hay gente que lo ha hecho sin techo pero se demora muchísimo más y no tiene la homogeneidad que nosotros estamos viendo acá en este vivero entonces esa es la razón para poner el plástico la polisombra la polisombra se pone precisamente para proteger la semilla en su etapa inicial pero en muchos lugares casi que después de la segunda hoja verdadera ya se está empezando a correr la polisombra para empezar a adaptar a campo según la zona por ejemplo acá hay muchísima radiación entonces Rubén tiene que adaptar mucho tiempo antes las plantas señor no sé si quieres tú responder esa pregunta ese fue un error que se cometió y de los errores aprendemos resulta que la polisombra roja no es la adecuada para que haya crecimiento vegetativo porque a la onda de la luz no hay fotosíntesis cuando usted tiene una malla roja a 620 nanómetros que es lo que funciona la polisombra roja no hay fotosíntesis es para el crecimiento vegetativo y acelera el desarrollo radical de la planta entonces aprendimos también que cuando la planta ya está alta y la quiero esperar un poco en campo corro la polisombra roja aprendida de un error genero desarrollo radical y la puedo utilizar para resiembra pero lo ideal es polisombra negra ojalá el 45% que nos permita que la planta desde primeros estados sea compatible a plena exposición y en la medida que lo que ha dicho Pilar hace el segundo par de hojas la empezamos a correr o la quitamos esa es la razón fundamental y lo otro que aprendimos de errores ojo con el plástico el plástico no puede tener planta para crecer desarrollarse reproducirse y morir en invernadero ojo los invernaderos para este tipo de materiales es con plásticos común y corriente prácticamente sin protección es básicamente ese tema o sea plástico de marquesina no plástico para invernaderos sino plástico de marquesina el más sencillo de estos se sabe pues que con la polisombra negra cuando no hay buena precipitación de luminosidad cuando se lleva a campo a veces las plantas tienden a tener problemas de quemazón por verano fuerte de acuerdo ustedes lo van a ver aquí ¿qué hicimos? normalmente colocamos esta polisombra nosotros empezamos a ver que las plantas se quedaron en desarrollo y allá está el científico que es el doctor Pacho Francisco Javier Londoño que fue el que dijo lo que está pasando es esto aquí estaba el gerente para Latinoamérica de GIFI que estaba aquí ocasionalmente cuando sí en efecto era lo que decía Francisco es la polisombra roja no hay fotosíntesis por debajo o sea se paró el crecimiento y nosotros estábamos aterrados la corrimos y en 15 días esto ¿por qué? porque tenía ya un mayor desarrollo del sistema radical de la planta que le permitió un buen crecimiento ahora la polisombra vuelvo y repito la colocamos hasta que ha hecho un segundo par al segundo par la empezamos a correr cosa que cuando el material está de siembra con 5 pares de hojas que no cambiamos la condición esté totalmente adaptado para las condiciones de campo y nosotros no tuvimos aquí condiciones de quemazón en campo por la radiación solar y esta zona es de una alta radiación de una alta luminosidad ahora el tipo de suelos aquí es franco cuando empezamos a tener aparición de arcillas realmente entendemos que este es un material que sirve para cualquier tipo de suelo pero tenemos que desde el punto de vista técnica adaptarla a esa condición de suelo cuando nos aparece una arcilla entonces cambiamos la siembra de la sembradora a la siembra manual e incorporamos materia orgánica y no hemos tenido ninguna dificultad en ese sistema 27 de noviembre se pasó a semilla noviembre a diciembre enero febrero a marzo tiene cuatro meses y ya está lista para campo esto está el cuarto par de hojas saliendo yo espero que abra el quinto par y se va o sea estamos en los mismos 28-32 días por par de hojas digamos que es que la fisiología de la planta aquí no cambia le estamos dando otras condiciones y yo voy a reforzar con algo que dijo Pilar que de pronto se le quedó para mí una de las condiciones fundamentales es que una planta en campo me exprese todo su potencial genético en productividad cuando yo una planta utilizo sistemas convencionales de raspar suelo usted no sabe qué tipo de suelo está llevando y los problemas de nemato de palomilla son los primeros limitantes en los primeros estados de desarrollo de un árbol en campo aquí prácticamente es cero problemas de eso y el otro tema importante es que cuando usted lleva a campo una planta de estas con un buen manejo yo al día siguiente de hacer la siembra aquí hago la fertilización al día siguiente ¿por qué? porque desbaratemos un pilón y ustedes van a ver ahora la mano de raíces que tiene o sea si usted lo siembra y no le coloca la comida pues él se va a empezar a quedar porque tiene muchas bocas ávidas de fertilización para hacer un muy buen desarrollo de la planta realmente de nuevo otra pregunta ¿cuánto se ahorra o es el mismo periodo de germinación de la semilla porque entiendo que la semilla se ubica en el mismo pellet luego del trasladarse acá ¿cierto? porque sigue lo de la siembra de la semilla voy a contestar ahí un tema nosotros esta que ustedes ven aquí no es sembrada directamente sobre el pellet ese es un nuevo ese es un nuevo porque hemos o sea esto es de empezar a adaptar la tecnología a las condiciones nuestras y que nos vimos cuenta que cuando usted hacía germinadores en turbas había que pasarla con la radícula pequeña para poder no hacer daño sin embargo este es un trabajo delicado es de las manos femeninas y empezamos a ver algunos problemas de tauretes en la parte superior y dijimos venga esto se puede obviar y lo aprendimos de un caficultor en Antioquia haga las siembras directamente sobre el pellet y se ahorra alrededor de 30 pesos de 30 pesos en el costo porque usted está haciendo la siembra no hace germinador sino que hace la siembra de una vez incorporada mire el sistema radical de esta planta totalmente sana y mire la prolificidad del sistema radical claramente bien definida cero nematodos entonces cuando usted lleva a campo un sistema de estos pues realmente tiene todas las condiciones si usted le da un buen manejo ojo con fertilizantes de mayor eficiencia de mayor tecnología no con un DAP un DAP la eficiencia en campo es del 25 al 30% hay que utilizar otros como el MasterPost el Mavavail o el mismo Mav donde la eficiencia está arriba del 70% en lo que le echamos y que la planta toma para generar un buen desarrollo del sistema radical de la planta ¿los costos de lo que hacía anteriormente a lo tradicional a lo que está haciendo ahora? el costo lo vamos a ver ahora pero realmente con creces hay una economía fundamental a pesar de que uno diga un pellet hoy vale plata el solo porta semilla vale plata hoy una planta en campo usted la está averiguando en un vivero aquí vale 600 pesos han disparado los costos que a mí me parece una exageración la verdad aquí por lo menos en esta zona cuando usted produce una planta y lo he dicho con los costos que hemos tenido una planta de estas el costo está alrededor de 700 750 pesos costo ahora usted hace la infraestructura cuando está convencido de la tecnología pero lo va a utilizar por varios años para poder depreciar la tecnología en 4 o 5 años y lo que le tiene que cargar a cada material producido en un invernadero como estos es mínimo o sea que realmente no hace la diferencia realmente la tecnología en su estructura de costos pero llevada a 4 años de ciclos productivos en la utilización del espacio del invernadero son 140 144 plantas por metro cuadrado de invernadero la muestra ese va para mil piquín ese ese de ahí este es para mil 1052 de 1152 este es para ahí está bien claro la más faltable para donde muy bien que otra pregunta sobre este tema y si no continuamos con el tema vieron el sistema radical de esa planta prolífero sano ahora y también voy a contar algo lo que les dije ahora el problema de las ocas para llevar materiales yo aquí hice un experimento y me la voy a jugar dejé 6 mil árboles y los dejé echar cruz aquí se acabaron de sembrar este lote que está aquí sembrado lo sembramos con cruz algunos empiezan a aladearse pero que estamos haciendo porque son muy pocos cuando hacemos la resiembra le colocamos un pequeño tutor para que él pare y siga su crecimiento y nos ganamos muchísimo tiempo en el desarrollo de esas resiembras en las ocas obvio manejamos los platos con un pre-emergente y la fertilización ellos siembran aquí lo de la semana y el viernes estamos haciendo la primera aplicación y ahora miramos ese proceso y lo hacemos mes a mes hasta llevarlo al octavo donde ya pasamos a otra formulación diferente del octavo a los 16 meses y ahora lo vemos en campo de pronto nos contaba que había unos pellets de mayor tamaño podría ser buenísima la verdad el tema de cacao y venderlo específicamente para ese tema Carlos me parece buenísimo para uno hacer esos materiales para resiemblas inclusive los hermanos de este mismo semillero que va para el campo en dos o tres meses adelante hay que hacer resiemblas y perfectamente uno podría dejar un sobrante aquí de la magnitud me parece excelente para adaptar eso que dice Carlos lo que pasa es que digamos que porque no le hemos hecho mucha fuerza a ese pellet largo por el precio porque vale como 150 pesos más que lo que vale este pero pues digamos que la gente que ya lo ha probado y que ya sabe que de todas maneras es un material mejor pues los paga y tiene un material que le dura por lo menos puede durar un par de meses más me voy a meter la mano ahí en algo que es fundamental cuando usted va a un vivero a comprar un material para resiembra es un material convencional que simplemente cuando llega al estado los cinco pares de hojas lo pasan a una bolsa más grande que vale plata y a usted le está cobrando ese material para resiembra de café entre mil y mil doscientos pesos lo cual aquí se justificaría plenamente que es lo importante que yo le venda al productor claramente cuando va a ser socas que hay la alternativa pero que es con otro pellet y que tiene un mayor costo en el porta plantas yo creo que eso tiene toda la justificación para hacerlo y me parece que es viable empezar a emprenderlo de acuerdo buena muy buen aporte Carlos la verdad sobre todo tú que has hecho el tema de resiembra pues sería fabuloso para ti hemos estado aquí en el tema de agricultura sabemos que uno hace X colinos mil, diez mil, cien mil y siempre le queda faltando para la resiembra y hace una resiembra y deja otro porcentaje y se acabó eso y siempre, siempre eso colinos siempre quedará faltando correcto es calcular más o menos cuánto es la pérdida y hacerlo en unas bolsas más grandes con única y exclusivamente pensando en una oficina el espacio debe ser más económico inclusive yo estuve pensando en hacer un volumen en bolsa convencional en suelo pues para dejarlas un tiempo más otro material pero perfectamente si hay un pelés más grande pues excelente mejor hago en vez de hacer el 10, 15% de esos materiales grandes y el mismo sitio y la misma solución nutritiva y todo eso bueno voy a devolverme un poquito al tema de la semilla hay dos maneras de sembrar el pellet una la acaba de decir Rubén que es como está sembrado todo este vivero y que yo creo que bien hecha también es muy válida que lo que no sé Rubén si tú quieres explicar un poco el proceso de la semilla antes de pasarla a el sustrato yo creo que aquí lo que hay que tener muy claro es la ubicación de la semilla en el pellet allá voy a eso vamos la raíz se vaya derechita para mí la posición correcta es ustedes ven que la semilla su forma es una pequeña tortuga y el embrión que necesitamos colocarla casi que con la cara plana hacia la parte del pellet hacia la parte inferior del pellet y que el lomo me quede hacia arriba con eso estamos asegurando prácticamente que allá el embrión está con el tema adecuado lo coloco y simplemente hay dos maneras de hacerlo lo puedo oprimir la parte superior y tapo el pellet y tapo la semilla en el pellet recuerde que una buena germinación se da una buena una buena germinación se da cuando usted la semilla independientemente a el tamaño la coloca en proceso de germinación dos veces con el tamaño de esa semilla si ustedes observan prácticamente con el orificio que tiene el pellet una vez hidratado el me baja y prácticamente si yo hago esto en la parte superior lo estoy cerrando ahí ya está la otra es cojo turba turba no tierra turba porque recuerden que esto es inocuo aquí no hay germinación aquí no hay a la aplicación de los germinadores cuando hacen germinadores la aplicación de ningún producto aquí simplemente se podría utilizar la misma turba y simplemente lleno en la parte superior y lo asiento un poco ¿por qué? para que quede en buen contacto con la turba que al tener humedad le transfiera esa humedad a esa semilla para que empiece su proceso de invivisión del agua y empiece su proceso de germinación ¿está claro este tema? don Rubén una cosa importante ahí eso tiene una ventaja y es que cuando la turba empieza a secarse empieza a ponerse mona entonces usted fácilmente puede observar en el vivero cuando está en esta etapa que le falta agua porque le echa nuevamente el agua humedece esto ya sabe que porque realmente cuando la turba la semilla está germinando necesita la mínima cantidad de agua posible para que ella se fuerce a emitir raíz si la saturamos eso nunca va a germinar quien quiera hay otro ya el que quiera hacerlo bien pueda si quiere pruebe para que lo haga saca la semilla estas semillas estas son las semillas que se me cae uno ¿hace cuántas la tiene ahí remojando? no esta se echó ayer realmente debería una semilla de estas debería tener un proceso por lo menos de 60 horas en agua pero cambiándole el agua cada 24 horas para que vaya bien hidratada y aquí simplemente cogen la semilla y en esa posición en el huequito la colocan que ahora le puedo decir algo que me acaba de pasar colocarla bien sobre la cara plana que haga contacto con el pelo a mi se me dificulta un poco nosotros todo esta mano de germinadores aquí la hacen mujeres femeninas que son muy delicadas aquí hay un grano yo no lo sembraría lo saco es más bien este la tortuguita va aquí acostadito lo sacamos acá echamos aquí yo con lo que acabo de hacer y lo que acabo de pasar yo estoy a Olmes prefiero colocar la semilla y tapar con la turba para no deformar la parte superior del pelo esto es aprendizaje repito esto nosotros todavía no tenemos viveros en campo ya plenamente levantados ah si el de Antioca que yo lo vi el de Concordia solamente es ponerla y tapar pero si le hago que la turba que coloque sobre ella haga un muy buen contacto no tengo que comprar grandes cantidades de turba más bien desbarató varios pellets y coloco eso para no tener que comprar una turba desbarataron unos y así lo hicieron ese es el proceso nuevo yo pienso que ganamos en hacer un germinador en sacarla hay menos estrés hay menos daño mecánico y lo digo aquí hay gente juiciosa primero lo metíamos con la radícula empezando a salir el enteón y no se perdió pero va a generar un taurete en la parte superior que usted lo lleva a campo y usted lo ve hermoso pero a los 3-4 meses ya la planta no tiene como subir nutrientes vía silema afloema porque está con una obstrucción y la planta se queda yo solamente agregaría una anotación muy importante si se va a hacer ese proceso y es que para que ese proceso genere un almácigo parejo la semilla debe ser fresca si no sabemos la semilla el origen de la semilla cuánto tiempo hace que se cosechó la semilla es mejor o se puede hacer igual pero no esperen que les vaya a salir todo igualito hemos visto mucha homogeneidad en ese proceso cuando la semilla es fresca si la semilla no es fresca yo creo que igual se puede hacer pero vamos a tener puede hacer un germinador aparte para que el número de plantas que uno necesita lo pueda complementar con la que no resiembre tenga la opción de sacarlo y ahí sí es con radícula máximo de un centímetro que tenga una muy buena formación que no esté bifurcada y con un palito muy delgadito mete y aprieta para que no quede en vacío si queda en vacío o en bolsas de aire no prende la semilla todo esto es hecho así como les acabo de explicar ayer estábamos en un conversatorio en el Cauca donde nos dijeron algo más nuevo uno todas las veces que hablan con los caficultores aprende ellos todavía hacen el proceso con la turba metiendo la semilla y dejándola 25 días y cosechándola pero ellos también nos encontraron que tienen que poner la semilla de una forma especial en la turba porque si ponen la semilla parada por ejemplo o si ponen la semilla hacia arriba por el geotropismo de la raíz ahí mismo ya va a haber un efecto taurete de hecho cuando la semilla se cosecha ya se puede ver si ya está el efecto taurete y creo que eso fue un error que tal vez muchos cometimos que incluso viéndola así se sembraba esa semilla ya no debería haberse sembrado entonces ellos dicen que la posición de la semilla incluso si vamos a hacer el germinador que venimos haciendo acá debe ser con el embrión hacia abajo entonces claro pues no me acuerdo como empezamos con don Héctor que era así era como ¿sí o no? es que convencionalmente me pican convencionalmente así ¿qué es lo importante? así cuando hacen germinador en turba en una bandeja de estas cabe 500 gramos 500 gramos y la germinación en turba los porcentajes son altos la verdad no sé Carlos si los hizo en turba pero son muy altos 97% de germinación son muy altos nosotros también hemos tenido una buena germinación sí la verdad que sí nosotros hicimos el cálculo 70-90 pues digamos yo pensaría que no tenga más de dos meses si es semilla certificada de semi café a ver cuando por ejemplo es una semi café 1 a usted las fechas tiene unas fechas claras exacto ellas deben traer esa información pero cuando usted compra estas semillas en el comité lo normal es que las meto a que haga ese proceso que yo les contaba cosa que cuando la planta vaya al germinador haya iniciado sus procesos de tomar el agua procesos de indivisión para que cuando llegue al contacto con la turba continúe con una reserva de agua que ya traiga ese diría yo como el tema fundamental bueno listo entonces eso es como lo que debemos tener en cuenta que no recomendamos nunca y bajo ninguna circunstancia sembrar chapola tenemos mucha gente que ha venido a conocer la tecnología después de que ya tiene casi lista su semilla o sea que ya tiene fósforo y casi chapola y nos ruegan cierto por aquí tenemos uno ¿no fue con usted? ¿quién fue el que? porque la chapola ya es una raíz nosotros no recomendamos en ningún cultivo sembrar raíz en un pellet un pellet está hecho para sembrar semilla estaca o esqueje no raíz porque la raíz cuando usted la introduce así sea la mujer más cuidadosa del mundo existe muchísimo riesgo de que la raíz se devuelva esté torchada o sea hay muchas muchas cosas que pueden pasar y no rinde para nada entonces no recomendamos eso además de todo el pellet trae un huequito quiero decirles que este hueco Jiffy lo hizo especialmente pensando en el tamaño de la semilla de café que hay otras cosas que sembramos aquí sí pero nosotros lo hicimos pensando en el tamaño de la semilla de café no en el tamaño de la chapola si yo fuera a sembrar aquí una chapola yo tendría que usar un objeto para y saben lo que estoy haciendo acá estoy rompiendo la estructura de la turba porque la turba tiene una estructura entonces no se recomienda nunca sembrar chapola ¿listo? la semilla pregerminada ¿por qué sí? pues porque es que es un palito que todavía incluso es durito y que usted sabe para dónde va pero una raíz no es recomendable ni en café ni en cacao ni en ningún ni en ningún cultivo ¿listo? bueno finalmente hay otro aspecto muy importante una de las razones pues ya vamos a pasar al tema de costos pero pues explicándolo antes una de las mayores ventajas de los Jiffy Pellets es el transporte no solamente el transporte del vivero a la finca donde se va a sembrar sino dentro de la misma finca ya sea que usted transporta dentro de su finca en un animal o si el animal es el pobre hombre ahí llevando eso atrás no importa de cualquiera de las maneras que se haga es muy muy diferente cargar en una canastilla 25 plantas de kilo o de kilo y medio o de dos kilos que 75 plantas de 350 centímetros miligramos entonces pues eso yo creo que se los puede explicar un poco mejor Jorge que ya tiene la experiencia bueno aquí varios ya lo han hecho pero pues si quieres Jorgito cuéntanos un poco de la experiencia en el tema del transporte en la finca mía yo tengo que llevar por allá en la porra en la cima de la montaña los peles no tengo forma de llevarlos en carro no tengo bestias para transportarlo entonces obligatoriamente debe ser con gente ¿cierto? cuando hicimos el ensayo de cuantas bolsas cabían en un solo piso para no dañar el material descubrimos que no cabían de 20 a 22 bolsas en esa misma canastilla con este material metemos de 70 a 75 peles por cada canastilla o sea que tenemos tres veces tres veces menos el costo del transporte interno ¿si? y ahí es donde empieza a ser atractiva esta tecnología para el bolsillo de los agricultores entonces eso va de la mano también de la misma gente porque si yo le digo a la gente no pues que coja la canastilla entonces échele dos pisos para que le pueda rendir son 40 bolsas ¿cuánto queda pesando la canastilla? por eso mientras que yo con esto meto 75 y cuando hicimos el peso real en ese momentico nos pesó 22 kilos entonces los mismos trabajadores dicen esto parece como jugando claro porque están acostumbrados a cargarle la bolsa pero el rendimiento es mucho menor que lo que podemos tener con esto yo quiero quiero pilar que antes de que pasemos a eso miremos lo que les decía del inserto me muevas por favor esa cajita entonces yo quiero que miren por ejemplo aquí la movida de este inserto perdón de interrumpo ¿así se debe coger el inserto al sacarlo de la caja? esta es la caja no hagan esto no hagan esto tienen que agarrarla de esta manera claro agarrarla así es muy fácil con el pellet seco cuando ya el pellet está hidratado eso es imposible de esta manera que evitamos que se nos caigan pellets al piso entonces vamos a imaginarnos que la cama que vamos a tener nosotros es esa idea ¿cierto? si yo voy a coger este inserto con todos estos pellets ustedes van a ver como se cierran y miren que empiezan a deformarse entonces ahí es donde entra la super bandeja 2000 que lo único que nosotros hacemos es poner la bandeja me tocó por este otro lado entonces lo que simplemente hacemos es levantamos un poquito la bandeja y le vamos metiendo la le vamos metiendo perdón levantamos el inserto y vamos metiendo la bandeja cuando ya estaba más del 50% simplemente corremos la bandeja la levanto la dejo escurrir un poco la otra es que puede rociar la bandeja por debajo también puede ser claro que igual hasta este momento pues no lo he necesitado luego sobre la mesa ya va a ser pues la mesa donde ya se va a sembrar en fin y simplemente si observan todos los pellets quedan parados pero todos quedan parados si yo la transporto así sin esta bandeja lo que voy a tener es que estos pellets del centro quedan una pachurra ahí dañamos la horma entonces la idea es que no nos quede dañado que no quede así para poder poner la semilla en el huequito que trae el pellet se sabe que está listo porque mire que ya los pellets están negros por encima si ahí ya está totalmente hidratado generalmente se recomienda que también se haga un riego superficial superior antes de poner la semilla para romper la tensión de la parte de arriba del pellet listo entonces después de esto es bueno hacer un riego superficial y ahí sí proceder a la siembra correcto listo pero esta es la manera ideal de hidratar un pellet de abajo hacia arriba eso también nos evita que se rompan las mallas porque bueno estas mallas de la nueva malla biodegradable son muchísimo más fuertes pero algunas veces cuando se hace desde arriba entonces la turba empieza como a tratar de subir y en el proceso se engorda la parte del centro y se rompe el pellet entonces de esta manera evitamos que se nos rompan las mallas y pues queda perfectamente listo para para ir a campo bueno ahora entonces les voy a hablar un poquito de el tema de costos listo ¿alguna pregunta adicional sobre la parte agronómica de germinación y vivero? aquí después de que uno lo dirá que ahí no hay nada de aplicación de fertilizante no nada no 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 el fertilizante que trae ella es difícil Pilar lo dijo ese fertilizante le alcanza a generar digamos hasta el primero o segundo par de hojas después hay una hay un complemento de foliares que le colocamos aquí cada 15 días hasta llevarlo con los 5 pares de hojas a campo nada granulado cero porque es que es muy complicado el tema granular aquí aquí tiene que ser productos de alta solubilidad pero de alta eficiencia básicamente no se ve lo que trae el pellet de fertilizante es no sé si se alcanza a ver pero es son más o menos un gramo de osmocote que son unas viene es un fertilizante encapsulado entonces el el NPK está metido dentro de esta capsulita y lo que hace es que la libera lentamente no de golpe sino que la va la va liberando poco a poco más o menos hemos visto que actúa por máximo dos meses es de dos a tres por las condiciones del clima de aquí se reduce un poco su tiempo de acción hay un tema fundamental aquí y uno dice hierro hierro es fundamental en estas primeras etapas de la planta por eso que de pronto fuera muy bueno la fertilización normal que hacemos a ver yo meto ahí la cucharada ah si que hablemos de la cucharada en la semilla en la semilla hay dos elementos fundamentales un poquito de magnesio y mucho hierro que son los responsables del proceso de germinación por eso hay que complementarlo porque que hace el hierro es el responsable de estimular la formación de la radícula no de la parte aderea que es lo que uno inicialmente está buscando está calculado para que vote la radícula y las primeras raicillas de ahí para arriba si hay que aplicar y porque aquí se hace más evidente la necesidad de hierro porque si ustedes comparan la formación de raicillas que da en un pélix con la que da en el campo no son comparables aquí es una multitud de raicillas entonces esa pequeña cantidad de hierro que hay ahí se va a agotar mucho más rápido por eso empieza a mostrar tan rápidamente deficiencias de hierro esa es la razón por la cual lo que está mencionando River pero bueno se debía empezar unas aplicaciones de hierro muy temprano otra cosa importante con relación a lo que dice Pacho es que usualmente los armados de esta zona están hechos con tierra de la zona que es alta en hierro cuando yo pongo la plántula a germinar perdón la semilla germinar en un pélix ese pélix no tiene nada de nutrición así como no tiene ni hongos ni nematos ni nada ningún microorganismo tampoco tiene nada de nutrición a excepción de los mocotes que se le está poniendo entonces es muy importante ya hicimos el trabajo decíamos inicialmente que se empezaba la fertilización cuando emitiera el primer par de hojas verdaderas pero descubrimos que los primeros procesos en algunas plantas se ponían amarillos entonces ya empezamos a hacer un trabajo con don Héctor donde empezamos a acelerar un poquito más el proceso de la fertilización y empezamos a fertilizar cuando estaba en Chapola empezando apenas la emisión del primer par de hojas verdadero y pues ustedes pueden ver el resultado o sea estos son almacenarios que todo el tiempo desde que salieron el primer par de hojas verdadero ha estado en este mismo color en esta misma tonalidad y pues allí tenemos una cosita que me parece interesante y el magnésio porque pues es el cloraflorofina y es el responsable de la fertilización miren este patricito amarillo acá increíble ustedes que pasó miren el rotor la idea era que ellos me lo dijeran entonces ayer hablando con don Héctor yo le decía don Héctor usted que cree que pasa ahí y él me decía no es que es un exceso de humedad cierto entonces yo le decía yo tengo otra teoría yo lo que creo es que esa cantidad de agua que está bajando por ese hueco nos lavó los nutrientes que estamos poniendo con la fertilización sí entonces puede ser el complemento de las dos cosas no digo que es lo uno o lo otro puede ser ambas cosas pero lo que sí quiero resaltar en este caso es que tenemos en las manos una tecnología que es muy susceptible a la fertilización ¿sí? una fertilización correcta nos va a dar un almacigo excelente un error en la fertilización inmediatamente nos va a mostrar plantas amarillas plantas cloróticas deficientes con problemas de crecimiento etcétera etcétera listo entonces tener tener muy claro ahorita yo creo que vamos a mostrar el programa que hemos hecho aquí que ya lo tenemos digamos ese protocolo de fertilización ya lo hemos trabajado ya lo hemos machacado y tenemos tenemos ya un programa en que se ha sacado acá por ese resultado ¿sí? ahorita vamos a dar las dosis y los productos listo de todas maneras de todas maneras hay que tener en cuenta digamos que claro nosotros damos un protocolo ¿verdad? pero tenemos que tener en cuenta siempre saber quién es nuestro asesor de Dizán o de Yifi porque todos los viveros tienen condiciones distintas entonces les voy a contar un ejemplo que tenemos muy reciente en Antioquia donde José Restrepo el clima ya ha estado claro pues ustedes han visto cómo ha llovido aquí pues a 1800 metros en Concordia y en Ciudad Bolívar pues está incluso haciendo frío o sea no solamente la cantidad de agua sino las temperaturas a las que se está llegando en la madrugada son no son buenas para café ¿qué le pasó a él? fue muy juicioso con su protocolo de fertilización lunes y jueves lunes y jueves hasta que llegó el momento en que él ya no tenía que regar porque es que esto está seco comparado con lo que él encontraba en su vivero pero para no dejar de fertilizar seguía fertilizando lunes y jueves pero no irrigaba con agua y tenía techo ¿qué pasó? exceso de sales en el sustrato a las dos semanas ya eran evidentes se empezaron a quemar las hojas entonces claro uno puede ser muy juicioso con el protocolo pero hay momentos en que hay que hacer cambios y variaciones porque no todas las condiciones son iguales porque tenemos climas como el que estamos teniendo ahora que son muy difíciles de manejar entonces a lo que quiero ir después de que algún día les pueda explicar la tabla de costos es a no pueden dejar de consultarnos porque mientras que aprenden siempre van a haber novedades y todas las semanas estamos aprendiendo algo nuevo todas ¿cuál es la técnica para la irrigación para regarlo? ¿cuál es la técnica operativa para regarlo? y segunda pregunta es en atención a la normativa de registro de Ibero Ica porque por ejemplo don Rubén pues yo no le he hecho la pregunta pero usted vende material vegetal yo produzco material para mí correcto ¿no lo comercializa? no pero si alguien viene aquí como el caso de la Manchuria y se enamoraron de un mejor pasado que tengo yo le he hecho porque no me pago un jardín de ellos dos mil pero en la atención de la normativa este tipo de sistema de producción porque como la normativa cambió que se ha dicho o que dice Gigi sí listo entonces la primera pregunta la voy a iniciar yo pero me la complementa Rubén ¿dónde está? don Héctor eso ¿por qué sugerimos una herramienta como esa para la irrigación y fertilización? porque ustedes pueden dirigir el riego por entre las plantas al pellet ¿sí? perdón y no a la hoja ahora que la hoja se va a mojar porque le salpicó sí pero tenemos que asegurarnos que la que reciba el agua es el pellet porque también es el que tiene que recibir la fertilización ¿listo? no recomendamos aspersores de hecho vamos a hacer unos ensayos todavía no nos hemos podido empezar con un tapete que irriga por debajo porque sería la manera ideal lo que pasa es que vamos a comprobar que eso no nos afecta el efecto fotopoda de la raíz desde una vista legal realmente cuando uno tiene un esquema de estos es mucho más sano que cualquier vivero en campo en Colombia porque de hecho lo que hemos manifestado en la mañana es la inocuidad del material donde estamos sembrando la no utilización de químicos para como control de malezas como un pre-emergente y como sustratos para desinfección de suelos y es cierto esto es muy inocuio o sea realmente esto sin embargo Rubén yo ya tengo viveros certificados por el ICA en JIFI hay un vivero que logró certificarse como productor de plantas de café plátano banano o sea digamos que lo único que no le han aprobado es el cacao de resto el ICA mismo ya le dio una certificación para poder o sea si se puede hacer si tú quisieras hacer el proceso entonces pues digamos que nosotros ya hemos hecho el proceso hemos acompañado en este caso fue a un viverista y él tiene pues ya su vivero certificado para la venta de material vegetal ¿qué estamos haciendo ahora? estamos haciendo un documento tipo paper de doctorado para la producción de cacao ya vamos muy adelantados porque la verdad es que solamente pusieron un problema y ustedes no se van a imaginar cuál fue yo creo que nadie va a adivinar nunca dijeron que la fotopoda es mala para la raíz y que por eso para la raíz del cacao del cacao y que por eso no le certificaban el vivero entonces digamos que desde la parte técnica de GIFI a nivel Canadá y a nivel Europa estamos reuniendo todo lo que nosotros tenemos de documentación de todos los beneficios que da la fotopoda de raíz para el crecimiento de la planta incluso tenemos ejemplos específicos en cítricos si los cítricos son más largos o sea la bolsa de cítrico es más grande que la de cacao entonces exacto entonces eso es digamos que en cuanto a la parte técnica del ICA lo que estamos trabajando ahorita pero pues para los otros cultivos no hemos tenido problema para tener un vivero certificado y no sé si ustedes alguno tuviste el dosificador que están usando en Concordia para aplicar el no sé qué opinión tienes de ese me parece excelente hay una hay un una herramienta parecida a esa pero tiene como un dosificador entonces uno claro se demora más pero le garantiza a cada planta exactamente la dosis y la concentración adecuada a cada pele es más engorroso pero digamos que en mi opinión es muy buena igual a lo que hacemos en TrensenCamp cuando aplicamos para manejo de roya que ya no lo hacemos poliarmente sino que lo hacemos en Trensen con los productos específicos para él y donde aplicamos por ejemplo 100 centímetros que es un dosificador y solamente con un splash él le bota los 100 centímetros aquí es lo adecuado y con la concentración exacta que usted le aplica a cada uno a mí me parece que en mano de obra va un poco más pero en exactitud y en eficiencia del producto ahí está la economía entonces el dosificador que nosotros tenemos no sirve para esto pero ese es muy grande hay uno pequeño la verdad es que la lanceta la lanceta es que la y le esa lanceta le da porque aplican 15 centímetros 15 por eso pero es que la arranca así es que la arranca la arranca como de 25 no de 25 la arranca con 25 entonces digamos lo que habría que hacer el ensayo hagámoslo me parece que es interesante porque nosotros tenemos dosificadores para aplicar los 25 no sé 25 centímetros que tanto hace la irrigación y se le baja la dosis y la idea el tapete no es mala pilar dentro del programa porque la idea el tapete permitiría uno hacer el cálculo y casi que poner unos aspersores unos aspersores aéreos casi que automatizados porque el agua se mueve por capilaridad y se mueve por difusión y entonces uno dice ponga calculando lo que necesita el agua 20 minutos a cada el asperso y el agua aquí quedaría en el tapete y el mismo tapete y directamente hidrataría el penex lo que pasa es que nos da mucho tenemos que comprobar que eso no afecta la fotopoda porque ahí ya no habría no habría oxígeno abajo entonces ese es un contraproducente yo pienso que si ese dosificador adecuado no funciona para mí la respuesta está ahí en colocar a cada planta los nutrientes requeridos es que es que sabe también que puede hacer una boquilla que pueda descargar los 25 o los 50 para dos plantas perdón señora la fotopoda es por el oxígeno o por la luz por la luz por la luz pues foto si no lo pasa es que en inglés se llama air pruning entonces pues como que eso confunde verdad pero es por la luz yo pienso que para ser eficientes con el tiempo si no hay otra pregunta en el tema campo y adivivero pasemos al tema costos y de costos y ahí vamos a campo para que veamos una siembra que está cumpliendo exactamente un año desarrollo de esta tecnología aquí en campo bueno entonces digamos que pues más o menos lo que nosotros tenemos comparado de la planta terminada después de todo el proceso que yo les acabo de describir es de que más o menos vale 600 pesos la planta terminada la estamos comparando en el caso de esta comparación que estamos haciendo con una planta de 300 pesos que ya es muy difícil de conseguir en el huila venden mucho plantas de ese costo porque ellos usan una bolsita bastante chiquita de hecho muy parecida a esta entonces la venden como a 250 300 pesos pero pues hicimos la comparación con algo muy barato para que realmente tenga validez aunque yo sé que hay lugares donde la venden en Cundinamarca una planta no vale menos de 500 pesos aquí está valiendo 600 donde Pedro Pablo en Antioquia creo que también son más costosas dependiendo de la manera en la que las hacen luego pasamos al costo del transporte a campo que digamos que en el caso en el que tengamos que transportar material del vivero por carro por camión por turbo por lo que sea al sitio final estamos hablando más o menos de que puede costar 350 pesos en bolsa el transporte desde el vivero hasta el sitio final bueno hasta la finca y en una turbo más o menos también se pueden poner tres veces más más plantas de Jiffy que de bolsa además de eso tenemos el costo que decía Jorge el de dentro de la finca ese costo de entrada son tres veces más digamos que 30 pesos versus 11 pesos más o menos es el cálculo y finalmente tenemos el cálculo de la siembra en la siembra depende mucho del tipo de suelo cuando el tipo de suelo necesita un hollado previo necesita encalada de dos o tres semanas antes y uso de materia orgánica de todas maneras estamos más o menos en un 30% más barato por la facilidad de la siembra porque no hay que quitar bolsa entonces eso genera una eficiencia en el tiempo que se traduce en un costo más bajo cuando como en el caso de Rubén tenemos un suelo listo pues estamos hablando como de cuatro veces más o menos la diferencia en costo de la siembra eso nos da que una planta normal en condiciones buenas termina más o menos a 1230 pesos sembrada en campo una planta en Jiffy más o menos termina en 990 980 pesos sembrada en campo y ahí sí me corriges tú que ya más o menos tienes la cuenta hecha no sé si tienes alguna diferencia en promedio digamos que llevar una planta a campo vale eso entre mil y mil cien pesos más o menos es el costo no sé Carlos qué costos tienen ustedes pues eso depende mucho de la manipulación del colino de la distancia aquí pues el terreno es muy agradable pero sitios alejados cargadas largas eso le suma un 15 un 20 un 30 un 40% más hay lotes en Venecia tengo lotes donde pues es muy costoso porque no tiene carretera y todo tenía que ser al hombro cargado con personas y pues este sistema obviamente nos va hasta aquí digamos que uno metodología esta la convencional puede ser inclusive más costoso producirlo aquí en el invernadero este tipo de plantas pero el proceso completo debe ser llevarlo a campo y ahí hay una diferencia muy grande Carlos es correcto es lo que a nosotros una planta aquí con pele y con todo nos vale alrededor de 600 pesos eso vale llevarlo a campo entre preparar terreno porque vamos a hacer costo unitario en siembra con preparación de terreno nos vale más o menos se ajusta a 980 mil pesos eso vale colocar una planta de estas en campo y ahí ya el mantenimiento anual del costo que es normal para uno o para otro material con este material yo vuelvo y repito si las fertilizaciones y el mantenimiento no son los ideales no lo siento si no está presupuestado a hacer un manejo adecuado no lo hago porque no vale la pena hacer un esfuerzo de estos cuando realmente la diferencia la va a empezar a ver en la siembra pero la va a ver en el resultado y en la productividad del árbol o sea que es mejor llevar una planta si lo voy a hacer sana pero con un manejo adecuado para que su productividad sea la adecuada en campo yo tengo una pregunta la diferencia en costo de siembra yo no la he podido el contratista o el operario o el obrero como le queramos decir que me hace la labor para sembrar este material y el colino convencional me cobra lo mismo y yo no entiendo por qué y me dice que es lo mismo que es lo mismo no lo entiendo y no yo me bañé aquí de costos de 280 300 pesos a pagar 200 pesos a la persona que me lo sabe y lo tienen aquí que hago adicional porque dicen que no y que no lo mismo mire yo tengo un sembrador que es muy bueno que es Álvaro es un muchacho de palestina lo he mandado a Concordia a hacer siembras y él viene aquí solamente en las resiembras le pago 20 pesos más de resto me lo hacía a 200 pesos yo creo ahí Carlos que es un termo un poco es un termo un poco sitio el traza traza no pues como es con máquina o con traza hace el hollado si requiere hacer el hollado es un hoyo diferente no es un hoyo del 30 por 30 convencional que hacíamos yo hago un hoyo más pequeño por el tamaño del portamatas que estamos metiendo allí hace todo traza holla carga y siembra nosotros le entregamos la orilla de la carretera nosotros le entregamos la orilla de la carretera el material 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 entonces ahí dentro ayer está ganando usted 100 pesos mínimo mínimo nosotros lo que hemos visto es que tiene que haber una negociación antes de eso porque si ustedes después van a hablar con el señor de cuántas sembró o lo que sea siempre le va a cobrar igual entonces por ejemplo esta medición se hizo en CENICAFE sin el sin la sin la sin la sembradora sino con con palín normal lo que ellos hicieron fue medir cuántas plantas sembraba un trabajador en un jornal con bolsa versus con pellet eso fue todo entonces pues cuando la cantidad de plantas sembradas se duplica o se triplica pues tú obligatoriamente tienes ahí que tener un ahorro porque igual le pagaste el mismo jornal al señor y en la cargada entonces ahí es un tema que sí he tenido esa pregunta muchas veces y hay gente que sí ha logrado hacer como tal la negociación en la siembra para que de verdad se pueda ver ese costo ahí pues aquí ha habido rendimientos de más de mil colinos con máquina al día cuando normalmente son como 400 ¿no? más o menos con gente no experimentada en siembra con trabajadores nuestros simplemente ahí pagamos con la máquina con la máquina de trazado es que eso la verdad entonces ahora lo van a ver en campo porque una de las dificultades cuando usted siembra con la máquina es lo que normalmente hacemos que es la encalada a la siembra y materia orgánica entonces en la fertilización complementamos lo que le falta cuando hacemos siembra convencional con máquina de gif pero ahí no están metiendo granulada o en polo particulares o no yo no le estoy metiendo nada a la siembra porque como usted clava la máquina suelta por encima el colino aprisiona para que abra baje y pisan otra cosa en la siembra no se puede pisar con el pie no porque usted empieza a desbaratar la pisada debe ser con la mano por los lados si metan el pie pero donde está el pilos no le metan el pie porque lo jode el colino digamos que antes antes de que pasemos a campo ya como tal a ver pues el trabajo que se ha hecho ahí yo quería como hacer unas precisiones que son muy muy importantes para nosotros lo primero es que el proceso completo desde el momento en el que empezamos a germinar la semilla hasta que llevamos la planta a campo es aproximadamente siete meses les estoy hablando cuánto tiempo se demora en empezar el fosforito en salir la chapola en empezar a salir las hojas verdaderas está listo más o menos estamos hablando de siete meses puede ser un poco menos tienen que planar aquí lleva cuatro meses este aquí lleva cuatro meses más la germinación que se dice y te falta más o menos un mes y falta por ahí y veinte hay que tener una planeación teniendo en cuenta ese tiempo porque estas plantas tienen un contenedor que es pequeño entonces a pesar de que tenemos el efecto fotopoda que nos va a garantizar que no pase lo de la cola de marrano va a empezar a haber un desbalance entre la parte radicular y la parte aérea de la planta si nos pasamos de los siete meses vamos a ver plantas con cruz y todo lo demás no le va a pasar nada a la planta la planta no se va a morir pero en el campo van a tener que hacerle tal vez un manejo distinto como estaba mencionando Rubén de tutorearla o lo que sea entonces comprobado científicamente está que mientras que la raíz tenga el mismo tamaño de la parte aérea nuestra planta está en el perfecto balance para ir a campo si ustedes ven que no tienen la planeación para eso es mejor que se esperen al siguiente ciclo entonces eso es lo primero que recomendamos ahora que vayamos a usar un pérez más grande ahí tenemos por lo menos un mes y medio más pero es muy importante la planeación en este sistema es supremamente importante la planeación no pueden entregar material vegetal a alguien que no lo vaya a sembrar inmediatamente porque la turba es hidrofóbica y cuando la turba se seca esto mejor dicho es supremamente difícil volverlo a rehidratar casi que hay que sumergirlo completamente en agua para que vuelva a tomar entonces es muy importante que no se pase el material lo segundo voy a volverlo a decir pues ya lo habían dicho ellos nosotros le damos una recomendación de fertilización a cada cliente tenemos un protocolo pero ese protocolo depende muchísimo de las condiciones ambientales y de suelo de su vivero listo entonces necesitamos que hay mucha gente que va y compra en un almacén de agroinsumos cajas de pérez y luego se va a sembrar estamos haciendo esta capacitación grabada para que la gente sepa lo que tiene que hacer en caso de que no pueda tener una asesoría hombre a hombre pero en la zona cafetera en estos momentos tenemos personal tanto de Jiffy como de Dizan preparado para ayudarles a todos ¿sí? es muy importante que sigan las instrucciones nosotros tenemos casos de gente muy preparada y educada que ha hecho muy mal la tarea porque no hace caso ¿listo? entonces yo les pido con toda la humildad del mundo que nos hagan caso porque ya llevamos 6 años aprendiendo y todas las recomendaciones que vamos a dar tienen una razón por la cual se están dando y finalmente pues lo que ya les había hablado anteriormente el tema de la fertilización cuando vamos a campo nosotros no podemos comparar la manera en la que bueno dependiendo del suelo hay suelos que lo permiten pero muchas veces no podemos comparar la planta que se lleva en bolsa a la planta que se lleva en GIFI para los primeros meses de establecimiento porque ella tiene demasiadas raíces laterales que van a empezar a pedir mucha comida muy rápido entonces vamos a necesitar un programa de apoyo de la fertilización inicial para esa planta necesitamos que nos ayuden a hacer ese protocolo como se sugiere y se va adaptando a las condiciones de cada finca ¿cuál es la última adaptación que hemos hecho? pedirle al cultivador que nos mande un estudio de suelos si no tiene como hacer su análisis de suelos pues nosotros podemos ayudarle para que con ese análisis de suelos nosotros le diseñemos la fertilización para el campo ¿listo? entonces quería no quería terminar esta parte sin que habláramos de eso porque ha habido experiencias negativas en las cuales digamos que el suelo se ha tratado como si todos los suelos de Colombia fueron iguales y no es así ¿listo? hay una cosa más que les quiero decir yo luego les voy a hablar pues del esquema de precios que vamos a manejar este año pero para cualquier cliente que este año haga pedidos más allá de 30.000 plantas vamos a darle unas plantas de obsequio para que puedan ir adaptando el proceso de adaptación en campo mientras hacen su vivero de manera que el momento en que llegue la siembra pues digamos que ya saben exactamente su suelo las condiciones de su suelo cuál es la fertilización que tienen que usar por qué la usan de esta manera o no de la otra entonces esa es una ayuda que vamos a estar dando este año para las personas que hagan una compra importante de volumen en las cuales es muy fácil hacer el seguimiento en campo el manejo de esto se tumbó se preparó el terreno se trazó y se sembró con la máquina el manejo se hizo la siembra en el transcurso de la semana y el viernes ya estábamos colocando la fertilización como no pudimos hacer incorporación de cala a la siembra que uno normalmente porque estos suelos son cuando termina un ciclo entre pH es 4.8 4.7 uno debe tratar de llevar ese pH a 5.5 para la optimización de los elementos nutricionales que haya en el cielo y que no queden bloqueados y adicionalmente lo que usted puede echar y bloquee por pH por condiciones de aluminio de calcio de otros factores entonces aquí se hizo la siembra y al viernes siguiente de cada semana se estaba haciendo la fertilización con una mezcla de Masterfoss 10 partes y una parte de quieserita alemana y se colocaban 10 gramos y así sucesivamente lo llevamos con 6 fertilizaciones cada 40 días más o menos subiendo un poco los gramos entre fertilización y infertilización para llegar la repito con Masterfoss y quieserita hasta los 8 meses aplicando en ese ciclo más o menos entre 75 y 85 gramos de producto comercial hasta los 8 meses y a los 8 meses pasamos a un triple 16 esta tiene ya una fertilización con triple 16 y lo llevamos con ese triple 16 de la compañía hasta los 16 meses ¿por qué cambiamos a los 8 meses? porque normalmente cuando usted hace una siembra a los 8 meses cambia su etapa de crecimiento vegetativo a productivo aparece en las primeras floraciones y aparece mayor demanda de potasio este ha sido el manejo que le hemos dado si ustedes observan ya hay secundarias en campo productivas ¿qué es eso? simple y llanamente que el material que sembramos aquí que venía sin problemas fitosanitarios ni malformaciones físicas como cole marrano pues realmente en campo le hemos dado todas las condiciones para que él exprese todo su potencial productivo y podamos tener plantas por encima de los rendimientos convencionales si las condiciones climatológicas nos lo permite también porque aquí también juega un papel fundamental el tema clima y en la agricultura en general pero lo que está al alcance nuestro el manejo nuestro le hemos dado todas las condiciones para que exprese todo su potencial y ustedes lo pueden ver ahí nudos productivos en ramas tan pequeñas tiene más de nueve nudos ya productivos con secundarias productivas no sé qué pregunta tengan hasta aquí pero ese ha sido el manejo ah bueno se hizo una aplicación recién sembrado por un problema de minador la hicimos con con verdadero en una dosis baja y funcionó perfectamente es lo único que esto tiene y eso sí hemos sido muy juiciosos en el tema manejo de malezas no lo dejo pasar ¿por qué? porque si uno a esto lo deja que la competencia la maleza lo invada lo jode y lo hemos visto en siembras contemporáneas y hermanas de este material en otras zonas que no le han dado el manejo adecuado y está un poco retrasado el tema cultivo y cuando uno siembra a altas densidades quiere buscar productividad y la productividad la consigue con un muy buen manejo y dándole todas las condiciones para que él sea productivo este ha sido el manejo Carlos pues básicamente Pilar lo que le hemos dado aquí y miren ese ese parsecito que hay ese tiene un afloramiento de un de un suelo gredoso ahí nos ha dado más vida levantarlo cuando usted siembra en suelos francos como en el que estamos parados la condición es diferente hay que mostrar lo bueno y las dificultades en las resiembras en los lotes donde no tuvimos ese que es el único pedazo las resiembras no fueron más allá del 3% de los árboles sembrados que esa es otra ventaja enorme porque cuando uno ya tiene una planta de estas y ustedes pueden observar aquí ya hay floraciones viejas esta por ejemplo esta rama está toda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tiene 10 nudos productivos este que estoy cogiendo aquí y algunas con secundarias ya ahí viene la parte superior produciendo y sí señor Olmes entonces cuando uno dice hay tecnologías hay alternativas hay que utilizarlas cuando usted lleva esto y lo compara costos la relación costo-beneficio con creces la tecnología se paga y yo digo otra cosa uno tiene que buscar inclusive ingresos posteriores a la cosecha en la post cosecha vía tazas y vía procesos de fermentación que esto es lo que tiene que complementar la agricultura tú que estás en un proceso allá tienes que llegar nosotros aquí una buena parte las portamos vía naturales que hace también la diferencia realmente lo mismo que está haciendo Olmes en su finca el servicio de extensión que Carlos Alberto y yo que trabajamos tanto tiempo y Hernán yo fui líder de extensión en Caldas ya hasta se me olvidó tienen que reeducar el servicio de extensión allá hay gente muy buena con mucha formación pero tienen que reeducar no es para la totalidad de una finca hacer post cosechas en mejora de la taza pero si un lote de la finca de cada productor tiene que estar metido en ese tema para que le dé un equilibrio y lo haga viable en las condiciones de ingreso hoy tenemos ingresos buenos pero hay momentos difíciles donde se hace necesario tener ingresos adicionales vía post cosecha eso es lo que está haciendo falta también para educar al cabetero porque el blujo de caja lo están buscando sembrando aguacate intensificando el volumen de plátano yo soy un creyente en la caficultura aún en momentos difíciles esto bien manejado sigue siendo rentable entonces utilizar tecnologías GIFI llevar plantas a campo sanas arrojan los resultados aquí lo estamos empezando a vamos a empezar a recoger lo que hemos nos hemos esforzado también quiero ser honesto llevar una planta a campo con este manejo no es barata porque aquí la fertilización aunque 10 gramos es muy poquito pues realmente pero hay que hacerlo constante es calcular cuánto valen los 80 gramos después nos subimos a un triple 16 con 30 gramos más o menos estamos aplicando en el ciclo 100 gramos de triple 16 de 8 a 16 y ahí ya pasamos a la fertilización convencional pero las prácticas en el manejo no son yo creo que una planta lleva la campo dos años es alrededor de 1800 2000 pesos por sitio en campo lo que hace el levante de siembra repito de 0 a 24 meses alrededor de 1800 a 2000 pesos por sitio de siembra ¿tú crees Rubén que el manejo de fertilización como tú lo haces tiene algún efecto después en tasa? o sea pues estamos hablando de la parte como tal de la planta mire yo primero aplico aquí no aplico nitrógenos ureicos yo aplico nitrógenos nítricos y amoniacales fuentes de fósforo aplico polifosfatos o fuentes más eficientes que un DAP y aplico potasios aunque el triple 16 es KCL la idea mía es que esto vaya a nitratos de potasio para que mejore la tasa en efecto ya tenemos tasas mejoradas por aplicaciones de nitrato Rodrigo Alberto Peláez odontólogo finca Tapias en el municipio de Neira con César Rosario su ingeniero agrónomo ya han verificado el tema en que han mejorado con productos a base de nitrato de potasio como el 22318 nuestro como el 2420 las condiciones de tasa Pilar no sé alguna otra pregunta con la parte de protección plagas y enfermedades no aquí pues enfermedades repito un brotecito que tuvimos de minador al principio que lo corregimos con la aplicación del verdadero pero de resto aquí no hemos hecho ninguna aplicación para manejo de pisos y lo hemos hecho con herbicida yo alterno guadaña y herbicida y la guadaña la meto sin que toque en el tocón prefiero que me dejen el mogote allá y después con herbicida le meto con un selectivo para que no haya intoxicación a la pata básicamente por pasto rojo que es lo que jode aquí en lo que más ataca en la zona no sé Pilar qué otra inquietud qué otro tema no tengo problemas con el diurón para mí no da tanto miedo porque yo alguna vez metí las pasticas ahí esto se ve tan bonito así verde y tan feo amarillo así es así es sí obviamente eso va mucho en la aplicación y una dosis bajita pero de eso a sobrarse también hay muy poquito sí estamos de acuerdo nosotros lo invitamos a que acojan la tecnología que hay un equipo de BISAN apoyándolo en el tema fertilización en el tema JIFI este sería lo que nosotros teníamos para compartir con ustedes hoy esperamos poder llevarles datos de producción productividad por árbol y poderla compartir con ustedes y el tema costos que somos juiciosos en ellos la vez que la siembra es simplemente trazan ponen la estaca cuando viene el sembrador él simplemente donde está la estaca del trazo pone la máquina echa el coliro que lo lleva aquí en un tarro levanta la máquina y pisa yo atrás ponía una persona a que me dejaron la terracita bien hecha cosa que no se encharcar aunque en este tipo de suelos es muy difícil pero que el anclaje sí quedara muy bien